Música Techos levantados, casas que fueron anegadas, algunos árboles caídos y familias evacuadas son parte de los estragos que dejaron las lluvias provocadas por el huracán Iota en el barrio Las Lajitas de Santo Tomás Chontales. Llegaron pues y lo sacaron de allí pues bajo el viento, la lluvia y todo pues lo sacaron ellos y ahí me lo desmanteló, unos plásticos que tenía y me la dejó casi chureca y entonces el techo pues casi me lo levantó. Aquí me quitó el cerco del frente y el cín del lado del cuarto me lo levantó y se remojaron todas las cositas, usted sabe cuando uno es pobre todo se remoja. José Miguel Galeano es el coordinador del movimiento comunal en Santo Tomás y fue quien asistió a los afectados y ahora hace gestiones para que se les dé el respaldo requerido. La situación es de ahorita estar gestionando para buscar las ayudas, que sea con plástico ahorita pero salgamos adelante y salvaguardemos a la gente, ayudemos a que ellas se vayan sintiendo un poquito mejor y después veremos cómo gestionamos para una ayuda mejor pues. Las familias afectadas por las lluvias esperan que el gobierno les garantice la ayuda puntual porque sus viviendas quedaron debilitadas. Esperar que a ver si el gobierno los apoye en algo pues que uno no puede alcanzar, eso es lo que esperamos pues. ¿Qué tipo de apoyo le gustaría recibir de las autoridades? Por lo menos me gustaría por lo menos que cooperaran por lo menos con el CIN porque no es que se rompió todito y entonces está puesto pero está roto, entonces en otra lluvia se me vuelve a meter. En este municipio no se reportan víctimas mortales ni lesionados por el recién pasado fenómeno natural. Les informó Marvic Antonio Miranda y Bonilla.